Una maldición maya para castigar un amor prohibido. Una perla negra que desató una terrible... Quien posea esta perla, se condenará para siempre. Tormenta en el paraíso. Luceando entre los arrecifes de coral de Cozumel, Hernán Lascano y Eliseo Bravo descubren un sorprendente tesoro. Mira el tamaño de esta perla negra. Es única. Debe valer una fortuna. Una perla negra que por años ha permanecido enterrada en el fondo del mar. Al tocarla, desatan la terrible maldición invocada siglos atrás por un sacerdote maya. Es por lo que Hernán sufre un terrible accidente. Cegado por la ambición, Eliseo huye con el tesoro, dejando así desamparada y en la miseria a la familia de su amigo. Aunque me cueste la vida, tú vas a nacer. Te lo juro. Pero la maldición también ha caído sobre él. No puede ser. No puede ser. Sí, Eliseo. Tu mujer los abandonó a ti y a tus hijos. Pues al llegar a su casa descubre que su esposa se ha marchado con otro hombre, dejándolo abandonado con sus tres hijos. David, Leonardo y Nicolás. Olvídate de ella, David. Como ella se olvidó de nosotros. Veinte años después de la terrible tragedia, Eliseo es un hombre acaudalado y poderoso, dueño de la hacienda El Paraíso. Eliseo ha educado con dureza a sus tres hijos. David sigue siendo un vago de siete suelas, un irresponsable. Y Leonardo no ha madurado. Solo me queda apoyarme en Nicolás. Pero la maldición aún nos acecha entre las sombras. Mientras tanto, Aymar, la hija de su amigo muerto, es ahora una bella joven, orgullosa de sus orígenes mayas. El destino pronto une las vidas de Aymar y Nicolás, quienes viven un romance tierno y apasionado. Por una, por una, por una, por una, por una. Y, pues, sí, ya lo que usted va a hacer. Eliseo Bravo fue socio de tu padre hace veinte años. ¿Eliseo Bravo? ¿El papá de Nicolás? Sí. No. No, mamá, tal vez lo están confundiendo. Sí, eso pensé al principio. Pero ya no me cabe la menor duda. Se trata del mismo Eliseo Bravo que acompañó a tu padre en ese terrible accidente que le costó la vida. Tú y yo no podemos ser amigos. Pero, ¿por qué no? Pero su felicidad se ve interrumpida cuando Aymar descubre que Nicolás es hijo de Eliseo Bravo. Es mejor que el viento se lleve estas cenizas lejos. El hombre que la abandonó a ella y a su madre años atrás. Sin embargo, la maldición reaparece en la hacienda El Paraíso en la forma de Maura Durán. Pronto seré la señora Bravo. La dueña del paraíso. Una mujer sedienta de fortuna y poder, robándose la identidad de Karina Rosenberg. Una huérfana que al perder a sus padres, perdió la razón. Maura quiere conquistar a los tres hermanos y quedarse con su herencia. Desatando así el odio y la rivalidad entre ellos. Sin ella. Maura descubre que el único heredero de la fortuna es Nicolás. Ella sí es distinta a todas las mujeres que he conocido. Hay muchas mujeres que darían lo que fuera por un hombre como tú. Todo tiene su peligro, Luisa, pero hay que arriesgarse. Eso sí. Es la única manera de que corran Aymar del Paraíso. Valiéndose de mentiras, lo envenena en contra de Aymar hasta que logra separarlos y seducir a Nicolás. Que hoy ha muerto un gran amor. A pesar de todo, Nicolás y Aymar no pueden ocultar su amor y tendrán que luchar para recuperarlo en contra de las intrigas, la ambición y el odio. Cállate ya. Seremos inmensamente ricas. Ay, sí, 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 sí. Por el amor de Dios la vas a matar. Cuéntame. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero sobre todo, en contra de la maldición de la Perla Negra. La maldición que desató una... tormenta en el paraíso. Si le doy dinero, después me va a pedir más, y más, y más.